Pues aquí andamos dando la vuelta porque una señorita ya está cansada de estar encerrada. No me sacan, oigan. No me sacan, oigan. Y pues bueno, ya aquí andamos. No manches, Lebron James. Oigan, que hay que leer esa canción, ¿no? Pues nada, les quería decir que gracias por preocuparse por mí, pero todo está bien. Se me olvidó ponerles el friendly reminder. ¿Y para los que no nos dicen, mi mamá? Un pequeño recordatorio. Gracias, te lo agradezco a todos. De que todo es temporal, todo en esta vida es temporal, lo bueno, lo malo. Así que disfruten lo bueno. Recuerden que si están pasando también por un momento malo, pues pasará. Pasará y mucho más pronto de lo que piensan. Así que nada, los quiero. Y recuerden, invéntense un futuro que ame. Pero qué guapo quedó, mi niño. Se ve guapísimo así, peloncito. Por siempre, team pelón. Me siento como cuando cumples años y te cantan las mañanitas. ¿Por qué? De que no sabes qué hacer. Qué guapo. Pues ya vamos saliendo aquí del estudio privado. Ya me hacía falta un retoque, vean. Al cien. Qué guapo. Te amo. Y pues, mira, ya está mi compa, el Edgar. Es el que me dejó al cien por ciento. Oigan, mi novia hoy tuvo tarde noche, chicas. Y pues a ver qué nos toca hacer a nosotros. Díganme, ¿nos vamos al cine? ¿Nos vamos a comer un kilo de alitas? O nos vamos a correr. A ver, díganme. Pues aquí está el kilo de alitas. ¿Qué? ¿Qué? Bueno, estaba.